Es un día especial porque nosotros justamente convivimos con ellos, así que estamos también de festejo con los animalitos. Hace 20 años, cuando yo me inicié en esta profesión, había un poquito más de despreocupación. El perro generalmente vivía en el patio, ¿no es cierto? Hoy en día el perro es parte de la familia, y por lo tanto la preocupación es mayor porque hay una convivencia mucho más íntima con el animalito. Nosotros solamente nos dedicamos a la parte profesional de atención de mascotas. No vamos al campo ni nada por esto. Y eso es otra especialidad dentro de mi profesión. Como es parte de la familia, ¿no es cierto? La salud del animalito, cuando hay un leve decaimiento, ya lo están trayendo a la clínica, ¿no es cierto? Cosa que a lo mejor antes no pasaba eso porque no había un confinamiento del animal y por lo tanto no convivían tan cercanamente el humano con el perro o el gatito, ¿no es cierto? En este momento nosotros tenemos un sistema asociado con varios veterinarios de Villa María y atendemos guardias en forma de 24 horas, ¿no es cierto? Y es muy común que la gente zonal se preocupe por su mascota y acuda a Villa María para que nosotros le atendamos a esa urgencia. Como la preocupación del propietario ha ido creciendo, la exigencia también fue creciendo. Entonces nosotros nos tuvimos que ir acoplando en cada vez capacitarnos más y también ofrecer cada vez mejores servicios. Hoy en día nosotros estamos ofreciendo servicios muy semejantes a lo que es la medicina humana. En general la gente está buscando perros de gran detalla, como por ejemplo Rottweiler o Dorman, fundamentalmente para guardia, ¿no es cierto? Y después los otros más chiquititos son animales más bien de compañía. En general nosotros tomamos ciertas precauciones cuando atendemos en el consultorio de estos tipos de animales porque no están muy acostumbrados al manose o al estar, digamos, revisándolo hoy. Entonces usamos bosa o algo por el estilo para nuestra garantía de seguridad. Esa es un poco la diferencia cuando atendemos un tipo de mascota y otro. ¿Son razas peligrosas como dice la gente o el peligro está en la crianza que se le da a ese animal? Está muy bien lo que voy a decir. En realidad son guardias que han sido desarrolladas genéticamente para custodiar lo suyo. Por lo tanto custodian lo nuestro. Entonces son animales de mucha seguridad y que tienen que tener una formación. Es decir, cuando son cachorritos nosotros ya les vamos indicando cuáles son los sí y cuáles son los no. Y de esa manera nosotros no vamos a tener problemas cuando ya estén desarrollados, cuando su personalidad ya se haya formado definitivamente. Ahora, si esos animales nosotros los dejáramos criar, digamos, a voluntad de ellos, ahí sí sería un problema para la familia. Gracias por ver el video.